Con las 8 y 50 en este momento, sigue Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, ustedes ya saben que durante todo el año nuestro país sufrió el problema de la falta de lluvia, lo que trajo también otros problemas vinculados a la falta de abastecimiento de agua potable. Cuando se normaliza la situación de las lluvias, aún se mantienen los efectos en nuestro territorio negativos vinculados a los campos y a la producción agropecuaria. Días atrás el gobierno decidió en este sentido extender la emergencia agropecuaria por 3 meses más hasta llegar a final de año y así mantener las líneas de apoyo para los productores afectados por la sequía. Para ampliar este tema, recibimos ahora a Juan Ignacio Bufa, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bienvenido y buenos días. Buen día a ustedes, un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, empecemos por conocer por qué es que se extiende esta emergencia hasta finales de año. Sí, a ver, primero una seca tiene efectos en el momento, que obviamente uno los puede ver, los campos se ponen amarillos, los cultivos no funcionan, hay que gastar mucha plata para seguir produciendo, como en el caso de la lechería, pero esa seca, una vez que se levanta la limitante de lluvia, como estamos asistiendo hoy, hoy básicamente nosotros lo que miramos para decretar la emergencia agropecuaria es la lluvia, la radiación y la producción de pasto, sí subsisten ciertas consecuencias en el tiempo. Y en el marco de la ley de emergencia, el Ministerio tiene la competencia de atender la emergencia, pero también las consecuencias de la emergencia. Y es por eso que la semana pasada se reunió el Comité de Emergencia y decidió prorrogar la emergencia, sostener la medida de emergencia agropecuaria hasta fin de año, de manera tal de atender las consecuencias de la seca. Hoy estamos en pleno proceso de recuperación, hoy los campos tienen más pastos, estamos con los cultivos de invierno en buen estado, estamos en la antesala de una zafra de verano, pero sí subsisten una serie de consecuencias de esa seca, que las medidas que logramos sostener, que son básicamente el apoyo financiero a los productores, permiten de alguna manera seguir paliando la situación y lograr una pronta recuperación de los sistemas. Adelante. Bueno, ¿cuál es el monto que ha invertido el Estado en este tiempo? ¿Cuánto más va a invertir? ¿Y cuáles son estas líneas de apoyo a las que recurren los productores? Con esta declaración de emergencia, algunas medidas caen y otras medidas se sostienen. Las medidas que caen, por ejemplo, son las de pastorear las rutas. O sea, cuando en plena seca nosotros dejábamos pastorear las rutas, después de una habilitación del ministerio, y por ejemplo, cae el hecho de reducir el costo, un impuesto que habíamos bajado para la importación de alimentos, también esa medida cayó. Se sostienen las medidas de apoyo financiero, que son básicamente dos. O sea, durante la seca nosotros implementamos 35 medidas, pero las que se sostienen son dos básicamente, que son el apoyo crediticio a los pequeños productores a través de República Microfinanza, eso se ha aterrizado en créditos, 1.300 millones de pesos, y el SIGA Emergencia, que es una herramienta para el sistema financiero, quizás para empresas un poco más grandes, que ha aterrizado más o menos 100 millones de dólares en financiamiento por los productores. Una situación de seca, digamos, no hay plata que pague los impactos que tiene una seca. Lo que sí hay que lograr es financiamiento para lograr mantener los sistemas funcionando hasta que se normalice un poco la situación, y por eso es un poco que se sostienen estas medidas en plena primavera, con los elementos de objetivo quizás que no cumplan con los requisitos de emergencia agropecuaria, pero sí estamos habilitados para atender las consecuencias de esa seca. Ya saben, después de todo este tiempo, ¿cuáles son las zonas del país que sufrieron más, que tienen más necesidades? Sí, la seca que vivimos fue una seca muy intensa y en todo el país, y ahí obviamente nosotros tenemos impactos que son importantes en términos generalizados. Quizás en algunos sistemas, por cómo son los sistemas, los impactos han sido muy duros. Por ejemplo, los sistemas lecheros, que no había pasto, se mantenían produciendo a partir de la compra de granos y ración afuera, y eso, el impacto económico es muy fuerte. Los sistemas granjeros, hortifrutícolas más hacia el sur del país, en donde con sistemas de riego y demás que se quedaron sin agua, bueno, tuvieron efecto en la seca y iban a tener efectos también en zafras siguientes. Por lo tanto, yo creo que todavía definir una zona que pasó más mal que otra, todavía no lo tenemos, en general fue una seca muy dura, todos los sectores se vieron afectados, y algunos sistemas, por cómo son, mucho más fueron afectados. ¿Esos sectores más afectados son la lechería y la hortifruticultura? Sí, a mí no me gusta poner orden de prelación en los sectores, la verdad que porque tenés sistemas... Bueno, pero hay una cuestión económica. A ver, la lechería, la verdad que tuvieron que gastar enorme cantidad de dinero para poder seguir funcionando. La agricultura, nosotros venimos de la zafra, de la peor zafra de la historia, 600 kilos por hectárea de soja, y eso realmente fue un impacto brutal. La hortifruticultura también, digamos, en definitiva, sistemas que no tuvieron producción y eso, el impacto fue brutal. La ganadería también, obviamente la ganadería tiene algún otro buffer, pero indudablemente también transitó un proceso sumamente complejo. No, 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 iba un poco a cambiar de tema. Cambié. ¿Nos vamos a manejar como que esta sequía fue algo excepcional o vamos a pensar que puede repetirse, Dios quiera que no, pero puede venir otra parecida? Yo creo que tenemos que incorporar en los procesos de análisis que estos eventos climáticos extremos llegaron para quedarse con una probabilidad más alta que en el pasado. Entonces, en ese sentido, hay que hacer cosas para que la próxima seca agarre mejor preparado al país y a los productores. Y estamos haciendo cosas en ese sentido. Y acá, las cosas que estamos haciendo y las que, digamos, las cosas que están hechas y las que estamos haciendo. Las que están hechas son, primero, para resolver cualquier tema vinculado a la falta de agua, se requiere mucho financiamiento. Y ahí el Banco República, que nosotros trabajamos muy articulados con el Banco República, se han generado líneas de financiamiento, por ejemplo, para regar a 20 años con condiciones, digamos, de amortizaciones y acorde a los sistemas de producción. Y eso es fundamental. O sea, tener financiamiento. Lo segundo es promover que ese financiamiento sea utilizado de alguna manera. Y ahí, por ejemplo, lo que es la Comap ha sido una herramienta fundamental para promover el financiamiento. Por ejemplo, una inversión en riego hoy que se hace a través de la Comap, que es este mecanismo de promoción de la inversión, tiene casi un 60% de reducción del impuesto a la renta por hacer esa inversión en el marco de esta ley. Esas son las cosas que estamos trabajando fuertemente. Estamos trabajando también, o están hechas. ¿En qué estamos trabajando? En definitiva, empezar a diseñar un sistema en donde los esfuerzos de la parte pública, las iniciativas que son privadas, de alguna manera, organizarlas, coordinarlas de alguna manera, para generar soluciones de más impacto. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, la UTE está haciendo una fuerte inversión en redes para poder dar energía eléctrica a los equipos de riego. Bueno, esa inversión nosotros nos juntamos con la UTE, con los productores de Río Negro y Soriano, para poder, digamos, en definitiva, diseñar un proyecto que le resolviera la máxima cantidad de productores posible el tema de energía eléctrica. O sea, ¿qué quiere decir esto de forma concreta? Bueno, la posibilidad de generar algunas iniciativas público-privadas para poder atender un conjunto de productores. Con colonización estamos trabajando en decir, bueno, generemos alguna represa que atienda a productores que sean colonos y quizás no colonos. Con el Ministerio de Transporte también estamos trabajando en ese sentido. Y esto es parte de un plan que estamos hoy en pleno proceso de elaboración que atiende un poco esa situación. Yo quiero destacar esto, pero también destacar lo que hay. Hoy hay mecanismos y opciones de financiamiento que permiten, digamos, procesar algunas inversiones en este sentido. El año pasado, recuerdo finales, o tal vez a principios de este, usted vino aquí y estuvimos reflexionando sobre esta situación inconveniente que tiene nuestro país, alternada de inundaciones, donde sufrimos, en realidad desperdiciamos agua, y la sequía donde sufrimos la ausencia del agua. Y ahí usted mencionó que había un grupo multidisciplinario trabajando, integrado por su ministerio, por el Ministerio de Ambiente también, por la UDELAR, no recuerdo si algún otro... Por OPP, por las intendencias, seguimos trabajando en ese sentido. Que ya lleva más de un año, entonces ahí me interesaría conocer si hay algún resultado concreto que se pueda traducir en alguna política pública capaz de resolver estos inconvenientes. Sí, hay resultados concretos. Primero, ordenar las iniciativas. Nosotros las intendencias son actores que son fundamentales en aterrizaje de inversión. Nosotros, en el presupuesto nacional, 3% de la plata que el Ejecutivo transfiere a las intendencias, tienen que estar destinadas a proyectos productivos. Ahí es una serie de recursos bastante importantes. El Ministerio también tiene recursos para atender esta situación. Lo que se generó en ese marco de trabajo es una mesa para poder coordinar estos esfuerzos. Y de las 19 intendencias, hoy 10 intendencias tienen iniciativas concretas, coordinadas con el Ministerio de Ganadería, para poder trabajar y dar soluciones en el riego. De hecho, estamos terminando de aterrizar un proyecto que va a atender a 150 familias en las regiones de Cerro Largo, Rocha y Artigas, que es coordinado en el marco de esta mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo lo que buscó fue generar mecanismo y una articulación para poder coordinar el uso de los recursos de una manera mucho más ordenada y tenemos estos resultados concretos arriba de la mesa. Y esta propuesta que creo que había elevado la Asociación de Arroceros de construir represas pequeñas en ciertos lugares estratégicos, se está analizando, había ciertos inconvenientes ambientales, no sé si en ese sentido... Eso es lo que estamos trabajando en el marco de este plan mucho más general para poder ordenar las inversiones públicos y privadas para poder atender a un conjunto más amplio de productores. Eso es lo que está en pleno proceso de análisis en este proyecto un poco más estratégico de atender estas situaciones con esa coordinación público-privada. En la crisis del agua que se vio en la sequía y que en Montevideo, bueno, cuando empezó a afectar el agua potable en Montevideo, tomamos conciencia, pero venía de antes, digamos, emergieron algunas situaciones, por ejemplo, desvíos en arroyos que fueron denunciados por el Intendente Orsi, también aparecieron denuncias en las redes sociales de cursos de agua que eran desviados, represas privadas, en fin, parecería haber como una especie de... Bueno, cada uno hace lo que puede con el agua y lo que quiere y faltaría un plan estratégico y un control central más eficiente. A ver, nos contas de esas denuncias, esas denuncias fueron atendidas por el Ministerio de Ambiente, que es el ministerio competente en este sentido. Acá también hay que dejar claro que, digamos, no es así que cada uno hace lo que quiere con el agua. Acá, digamos, utilizar, hacer una represa implica que hay que hacer un registro, hacer un análisis técnico, una evaluación ambiental y demás. Obviamente, se pueden escapar situaciones y a la medida que se detectan, serán, digamos, sancionadas como corresponden. Pero en ese sentido, me parece que el Uruguay tiene una institucionalidad que permite ordenar el uso de estos recursos, de alguna manera, que permita, digamos, un uso con una visión de sostenibilidad de esto. De hecho, hoy uno hace un pozo y cada beneficio que, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca asigna a un productor, tiene que, obviamente, cumplir las normativas que están en torno a, digamos, hacer un pozo. Hoy un pozo tiene que estar registrado en el Ministerio de Ambiente y tiene que estar debidamente aprobado. En ese sentido, yo creo que, como todo aspecto de control, digamos, y de ordenar un poco el uso de este recurso, habrá cosas para mejorar. Pero el Uruguay tiene una acumulación de normativa e institucionalidad que permite dar un uso un poco pensado a este recurso tan estratégico. ¿Te cambio un segundito de tema? ¿Seguidas con esto? Adelante. Te cambio un segundito. Las exportaciones han caído, vienen en caída desde el año pasado, especialmente la carne, los lácteos, China, que era el principal comprador, nos ha dejado un poquitito de lado en ese sentido. ¿Cuáles son las medidas concretas que se pueden tomar como para recuperar el mercado? Si es con introducción de nuevos productos, si es con baja de precios, en fin, ¿qué están pensando? Sí, lo primero que creo que a veces cuando al sector agropecuario se le pregunta si realmente derrama o no, me parece que la realidad ha contestado esa pregunta de la manera más dura posible. O sea, este escenario de reducción de exportación y demás es una muestra clara de que cuando un sector agropecuario que es importante a la economía del país funciona, genera un dinamismo en toda la sociedad que lo disfrutamos todos. Y bueno, esta situación es la contracara de eso y contestó esa pregunta de la manera más dura posible. Esa era una primera reflexión de corte más general. Lo que el Ministerio está haciendo o lo que el Estado, el Gobierno está haciendo para recuperar los mercados es lo que tiene que hacer siempre. seguir trabajando con China, acabamos de venir de una serie de misiones en China para trabajar en la mejora de ciertos protocolos de la exportación de algunos productos, estamos abriendo más mercados, China no es quien esté comprando, China está comprando mucho, pero está comprando a Brasil a menores precios, y en ese sentido, digamos, son condiciones de mercado que tendremos que son de carácter coyuntural, pero estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer nosotros asociados a aceitar todos los mecanismos de acceso a esos mercados para lograr resolver la situación. Estamos tratando de abrir más mercados, sudeste asiático estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder habilitar esos mercados. Yo vengo de hace un mes de una gira de todas las embajadas del sudeste asiático de Buenos Aires para poder aceitar ese proceso. Son coyunturas, son momentos, el momento es complejo, pero desde este gobierno sabemos que en el mediano y largo plazo tener más mercado de diversificación es la respuesta a situaciones de coyuntura cuando un mercado se cae tan relevante como el de China. ¿Qué dices sobre las quejas del aumento del precio del pollo y el reclamo de que se aumenten los cupos de importación? ¿Tenemos pollos más caros de la región? A ver, el sector avial es un sector que es muy importante y nosotros estamos potenciando en el sentido de tratar de abrir mercados, nosotros arrancamos con 4% del mercado abierto del mundo y estamos en 16% y si las negociaciones que están en curso tienen éxito vamos a llegar al 46% del mercado abierto para los pollos, eso es una condición indispensable para que el sector aviar siga profundizándose. ¿Qué quiere decir que 46% del mercado pueda venir de exportación? No, 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 al revés. Nosotros podíamos acceder al 4% del mercado en el mundo cuando arrancamos esta administración, hoy podemos acceder al 16% y si las habilitaciones que hoy están, o sea, el trabajo que estamos haciendo tiene éxito, podemos llegar al 46%. Pero los vendedores se quejan que es muy caro y piden que se pueda importar de Brasil. Sí, la importación está abierta, hay un flujo de importación, de hecho en el primer semestre se importó más que en el segundo semestre del año anterior. Sabemos de que hay, digamos, críticas con respecto al volumen de importación. Acá lo que hay que ser muy claro es que hay que ponderar el desarrollo de un sector que entendemos que tiene un enorme potencial y velando por el interés general que es el precio al consumidor. Nosotros, el dato que nosotros manejamos de pollo entero es que ha habido un incremento en torno al 2% de ese pollo entero, en algunos cortes se puede haber dado un mayor incremento, pero acá lo importante es generar los espacios de diálogo sabiendo de que la importación es una herramienta fundamental para poder preservar y proteger de alguna manera a los consumidores, que hay que protegerlos, y también en este proceso entre el desarrollo de la producción y la importación, tener los debidos cuidados para que este balance cuidarlo para poder seguir desarrollando el sector. Claro, pero por eso los vendedores se quejan de que hay cuota, que está topeado cuánto se puede importar y que eso, digamos, limita hasta dónde puede caer el precio. Sí, a ver, nosotros el seguimiento de los precios lo hacemos de forma muy directa, o sea, muy fina, y ahí el precio del pollo entero en este periodo de enero a julio de este año subió un 2%. Lo que dicen es que tenían stock de Suprema congeladas que eso hacía que se pudiera vender más barato. Puede haber un corte que haya sufrido un incremento superior del precio, pero acá lo que tenemos que cuidar es que el pollo, digamos, el pollo que es el gran, digamos, producto que se vende, preservar de alguna manera ese precio. Indudablemente, como te digo, o sea, lo que te dije al principio de desarrollar un sector aviar exportador es fundamental para poder, digamos, lograr que los... Primero, desarrollar un sector económico muy relevante desde el punto de vista social y económico, o sea, Canelones, todo el Santoral vive, o un componente importante de la sociedad económica está vinculada al sector aviar, y potenciar eso. Lo segundo, lo segundo es, en este proceso de desarrollo de este sector, cuidar ciertos balances, en el sentido de que si logramos que se ingrese una enorme cantidad de importación, este desarrollo se va a ver compilado. Ese es un balance que nosotros cuidamos, no hay, digamos, no está limitada la importación, sí se cuidan ciertos balances para preservar el sector. O sea, los balances implican que haya cierta limitación. Bueno, el objetivo del ingreso de pollo es justamente preservar el precio consumidor y, en ese sentido, también cuidar el desarrollo del ingreso. Cambio de tema, estuve repasando lo que fueron los discursos de la ARU, tanto del ministro Matos como del presidente de la Asociación Rural. Hay un montón de temas, y además hay muchos temas donde el Ministerio de Ganadería tiene poco para hacer, por ejemplo, el tema del atraso cambiario. Pero había un tema que me llamó la atención que ponía arriba de la mesa el presidente de la ARU, que hablaba de algunos compromisos ambientales a los que había adherido el país como parte de la agenda internacional en relación a este tema. Ellos acusaron falta de interacción, entendía que a veces se daba, con los productores y, en particular, explicitaron su preocupación por el tratamiento en el Parlamento de un proyecto de ley que pretende regular el uso del campo natural, que según el presidente de la ARU, ellos deberían pasar a monitorear, no se deberían pasar a monitorear unos 10 millones de hectáreas de campo. ¿Cuál es el sentido del proyecto y cómo lo están viendo ustedes desde el gobierno? Sí, te hago un comentario más general y otro particular vinculado al proyecto. A ver, la dimensión ambiental es una dimensión que no podemos escapar a considerar en los procesos productivos. Eso me parece que no hay marcha atrás. Y eso, a ver, hay conciencia en los productores de que los productores son los principales preocupados de no destruir el ambiente, porque, en definitiva, a través del ambiente generan su sustento. Entonces, acá hay una conciencia muy grande de preservación del ambiente. Entonces, esa dimensión, y eso siempre genera algunas tensiones, lo importante es cómo se dirimen esas tensiones. Nosotros, en este Ejecutivo, tenemos un ida y vuelta con los productores, con el Ministerio de Ambiente, que permite gestionar esas tensiones, que, en definitiva, es lo relevante de esto, sabiendo que esa va a existir. Con respecto a este proyecto de campo natural, nosotros estamos en pleno proceso de análisis de este proyecto. Lo vemos primariamente con preocupación, porque implica, digamos, ejercer o poner, digamos, un control sobre un recurso que los productores lo han cuidado históricamente. Es la principal base competitiva que tiene el Uruguay. Y, en ese sentido, no vemos, digamos, al principio, digamos, a priori, estamos en pleno proceso de análisis, con buenos ojos a avanzar sobre este proceso de control sobre el campo natural. Y, digamos, estamos justamente con los equipos técnicos de ganadería trabajando en el análisis de este proyecto de ley, que tenemos fecha, no sé cuándo en octubre, pero sé que tenemos fecha ya para participar en la Comisión de Ganadería para poder hacer los comentarios pertinentes. ¿De la fusión de parte de los frigoríficos de Marfrig hacia Minerva han tenido alguna novedad? Acá, digamos, lo que hay que marcar es que por las características de la operación, es una operación que tiene un determinado, está sujeta a determinado marco jurídico, ese marco jurídico es, se presenta la operación en el marco de la Comisión de la Promoción y Defensa de la Competencia, esa comisión recibe a todos los eventuales afectados por la operación para recibir todos los elementos, una vez que recibe a todo el conjunto de actores, tiene 60 días para expedirse, una vez que se expide esta comisión, hay un periodo legal también para poder recurrir lo que decida esta comisión y se resuelve a nivel jerárquico. Ese es el proceso en el marco jurídico que está esta operación por la envergadura que tiene. No tengo claro si ya la operación fue presentada a la Coprodex, lo que sí es una operación que por las características que tiene, genera preocupación en el Ejecutivo porque implica un avance en un proceso de concentración y eso nunca es bueno en un proceso competitivo en donde tenemos mucho oferente y poco demandante de producto. Pero como integrante del gobierno lo que tenemos que hacer es respetar el marco jurídico que está estipulado para las operaciones a características. Juan Ignacio Bufa, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, muchas gracias. No, gracias a ustedes y como siempre a las horas. Muchas gracias. Gracias. Ahora cuando...